La Biblia Total, pero total, falta de tacto, duele como el augurio de un cielo gris, iba a llover, iba a llover pues que llueva, harto estoy de acertar que hará mal tiempo, gracias a esa cicatriz. Este don me hace infeliz, muy infeliz y no me jacto, y no me jacto, no me jacto, ojalá brillara el sol para olvidar esa noche en que el alcohol. Cruel Genovea Abusando tal vez de mi curiosidad y dudosa juventud, arruinaste mi virtud y mi salud conjuntamente. Ahora solo el desierto me tienta ya, malviviré, malviviré en una cueva. Cruel Genovea Genovea Mercromina y tiritas solo curan lo más superficial y tú causaste un mal que es esencial, que es permanente, que es permanente, muy permanente. Ojalá brillara el sol para olvidar esa noche en que el alcohol, cruel Genovea nos llevó a tales excesos, en mi alma están impresos, feroces besos, feroces besos, feroces besos. Cruel Genovea Fin Gracias por ver el video.